El IBEX 35 ha subido ligeramente este viernes, pero ha terminado la semana con pérdidas cercanas al 1%. Una semana que ha estado marcada por esas actas de la Fed que han anticipado que el Banco Central de Estados Unidos se plantea comenzar a retirar sus estímulos monetarios antes de final de año. No obstante, los inversores miran ahora al simposio económico de Jackson Hole, que se celebrará la próxima semana, para saber si Jerome Powell da pistas adicionales sobre el inicio de ese famoso tapering. En lo que respecta al IBEX 35 se ha comportado mejor que otros grandes índices europeos esta semana y por el momento no ha perdido el nivel de soporte que tienen en 8.800-8.850 puntos.